Hola, soy Alexi Lozano, tengo 16 años de edad Le doy muchas gracias a Internota por esta oportunidad tan grande que me ha brindado Que tienes tú En tu mirada En tu cuerpo En tu piel Y en esos labios Para hacerme Extremecer De salir en este concurso Muchas gracias a toda la gente y a todo el público que nos acompaña Y espero que les guste Será que estoy enamorado Y no me había dado cuenta Será que era por tu belleza Que había perdido la cabeza Será que estoy enamorado Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina Como tú en esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial para mí Y no más No me tocó la suerte Solo voy a decirte Solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz Desde que apareciste Es que no me voy a decirte Es que no me voy a decirte En otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento Cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error Sería un error Lo acepto Buscar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas A pesar de mis defectos Con nada se compara El amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error No amarte Si para mí tú eres Algo más que indispensable